Con el apoyo del gobierno educativo, con las direcciones de enseñanza, con las coordinaciones, hemos hecho una recorrida por toda la provincia, recibiendo el respeto de los colegas, aún los que pensaban distinto, planteándoles nuestras propuestas y recibiendo también de ellos muchas inquietudes, desconocimientos también de muchas cosas, lo que nos obliga también a replantear ese tipo de cosas para el futuro de salir más a las escuelas. Entonces, repito lo que dije al comienzo, muy agradecido, y bueno, el compromiso redoblado de trabajar por y para el docente, respetando las normas establecidas y colaborando como corresponde con la conducción del gobierno de la educación, dando un marco de gobernabilidad necesario al gobierno. Así que, sin por eso renunciar a nada de lo que tiene que ver con los derechos de los docentes. Así que, muchas gracias a todos.